Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a jugar hoy con una nueva arma, al fin tengo esta arma en mi cuenta, en mi cuenta chicos, la he conseguido Y la he conseguido de una forma bastante extraña, porque ya sabéis que en el modo este, ¿cómo se dice chicos? No, esto no, ahora no quiero ver ningún anuncio, en el modo que me cortan el rollo En el modo chicos de esto, en el modo ruletas estas como se llamen, tengo la skin desbloqueada Y tengo esta arma que la he desbloqueado hoy casi sin gastarme dinero, os lo juro En la primera tirada, ¿vale? Me han tocado 80 piezas, y en la segunda 15, y ya está, ya lo tenía, porque ya tenía casi todas, ¿vale? O sea que me he gastado, mira, aquí lo pone, bueno, no se puede ver chicos, pero bueno, ya me entendéis, muy poquito me he gastado, ¿vale? El caso es que, bueno, estoy contento, ya tengo esta armita nueva en mi cuenta, así que vamos a jugar con ella en algún mapa, ¿vale? Y luego ya lo que vamos a hacer es, a ver un momento, voy a ir a combate aquí seguramente, combate a muerte Vamos a probarla primero en un mapa como el de aquí, el del hielo, y luego iremos a otro, como el de la piscina, no lo sé El caso es que tengo ganas de probarla y también la jugaré en disparar los bloques, mañana traigo vídeo ¡Joder! Que me emociono cada vez que veo un arma, míralo ¿Qué es eso? A ver, atentos Ay, Dios mío, no me han dejado ni lanzarlo, pero ya me he emocionado, a ver ¡Holo, holo, 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 holo! A ver, a ver, a ver, un momento, tiene caída, tiene caída, hostia, qué complicado Es como la, la, la Beli Bered, o sea, es decir, me explico chicos, cuando tú disparas hacia ahí, a ver ¡Uy, uy, uy, qué complicado esto! A ver, a ver, me estoy quedando flipando, eh, pero me gusta mucho, eh A ver, sé lo que pasa chicos, que a mí me gustan las armas raras, o sea, me gustan muchísimo las armas raras O sea, yo soy así, ¿vale? O sea, no voy a mentir, me gustan muchísimo las armas rarísimas, pero esta es demasiado rara O sea, yo ya, yo tengo miedo, a ver ¡Míralo! Disparo aquí y va hacia arriba, a ver Hay que disparar un poco hacia abajo, hostia, no, por favor, no Eso es muy complicado para mí, tío, no estoy acostumbrado, macho Es como la, la Beli Bered, ¿no? Dios santo, tío Esto va a ser muy complicado, tanto aquí como un disparo a los bloques, eh Me están cegando todo el rato y no sé ni con qué me están cegando, pero me están cegando Hay un niño, hago un niño cebolleta, tiene algún arma de las que cegan, tío Me cago en todo Bueno, lo que decía chicos, yo con esta arma no voy a matar absolutamente a nadie, ya os lo digo No es un arma adrileaje, ¿Tenrique es buena? No me voy a mentir, no lo sé Es decir, no sé si es buena, tengo miedo de hecho, o sea, no sé lo que estoy haciendo O sea, os explico, ¿vale? Un arma normal y corriente, cuando tú la juegas, ¿vale? Tú puedes decir si es buena, si es mala, la puedes decir Porque se nota enseguida Esta no sé, porque no le he dado a nadie todavía Estoy jugando más de tres minutos, o sea, más de un minuto Y no sé ni si es buena ni no Vale, le he dado, no sé ni cómo lo he hecho, no sé ni cómo le estoy dando, pero le he dado Vale, hay que practicar muchísimo con esta arma, chicos Esta arma no es un arma normal y corriente Ya de aspecto es completamente rara Imaginaos ya lo rara que es la forma de jugar con ella O sea, tiene una cosa rarísima, os lo juro Es muy extraña, pero mola, tío O sea, a mí es que me gusta, tío El aspecto es muy gracioso Y no puedo decir nada más Es que me gusta un montón No me puedo decir que no me guste Es que me gusta por el aspecto Pero claro, luego hace falta probarlo también en disparos bloques Eso también es un tema muy gracioso A ver si está guapa o no está guapa ¿Dónde podemos ir, chicos, para probar este pedazo de arma tan extraña? ¿Aquí al pueblo ciudad fantasma? Bueno, lo que decía, chicos El arma El arma es como que dispara hacia arriba Me explico Si tú disparas hacia delante La munición normalmente se tiene que ir hacia delante Pues no, compañero No, no, no va hacia delante No va hacia arriba Cuando quiera el juego O sea, tío Tengo que cagar en su padre Pregunto, o sea Solo pregunto si me tengo que cagar hoy también en su padre En el juego Y volver a insultarlo Como siempre hago Bien Vale, hoy no, hoy no Hoy no hace falta Vale, el caso es que Se ha metido al final No hacía falta El caso, chicos, es que Que fijaos Te disparo de aquí Y va hacia arriba, tío Pero que, tío Que eso es muy complicado en un arma ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Y además Otra cosa, chicos, muy importante Bueno, ¿tiene daño de área? No, no tiene daño de área esto Esto tiene carambola, creo Pero, por cierto ¿Carambola cómo va a tener? ¿Se lo están inventando? ¿Lo que han puesto las cosas? O sea, carambola no es que rebota, chicos Me lo he inventado yo Pregunto, eh, chicos Es una pregunta ¿Carambola qué significa? Porque yo no me acuerdo Ahora que lo estoy pensando ¿Sabéis por qué no me acuerdo? Porque me han liado esta gente Pone en la descripción Que tiene carambola Pero, no sé Si carambola no es que rebota, tío En el suelo Porque esta arma no rebota Esta arma cuando cae al suelo Explota, mira Pim Hace una bombita Pim Eso tendría que tener daño de área Sería mucho mejor Igual el truco es usarlo Como una escopeta En plan de cerca, ¿no, chicos? Bueno, lo que estaba diciendo, chicos Después probar el arma En disparo a los bloques El vídeo lo voy a grabar hoy El de disparar a los bloques ¿Vale? Con esta arma Tengo muchas ganas de probarlo Ya sabéis Que siempre que yo juego Con un arma nueva De modo pesado ¿Vale? Siempre la probo Disparar a los bloques ¿De acuerdo? Espero que rompa los bloques al máximo Pero bueno El caso es ese, ¿vale? Que siempre la pruebo Pero hoy no lo subiré, ¿eh, chicos? Porque hoy tengo que subir otro vídeo De otro juego Que va a salir de nuevo Que os va a gustar mucho Y que está muy entretenido Yo lo voy a probar Lo voy a probar por primera vez Me lo han regalado Y lo voy a probar al canal Porque sí, tío Porque me lo han regalado Si quiero probarlo Es básicamente una publicidad Que tengo que hacer del vídeo O sea, del juego Así que lo tengo que probar Y tengo que dar mi opinión Sobre el juego y tal Y bueno Yo ya sabía que O sea, yo ya sé qué juego es Y está muy chulo, de verdad Yo ya sé qué juego es Pero no he visto nunca Cómo se juega Ni cómo es en general No he visto el comienzo del juego tampoco No he visto nada O sea, bueno, ya lo veréis después Tienes que estar atentos al canal, chicos Porque después de este vídeo En unas felitas subo el nuevo juego Y quiero que le deis mucho apoyo, ¿eh? Por favor Mucho, 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 mucho slides Más que a este incluso Porque este es Pixel Gun Este todo el mundo lo sabe a gustar Porque mi canal es de Pixel Gun, básicamente Entonces Ahí ya sé que os va a gustar O que al menos estáis viéndolo Porque bueno Pixel Gun Es una nueva arma Y queréis saber si la compráis o no O si metéis dinero o no Yo no me gastaría dinero en esto, chicos Eso también lo voy a ir diciendo ahora mismo, ¿vale? Os voy a ayudar A que compréis el arma Tranquilos Os comento Esta arma Mejor no pujéis por ella No intentéis conseguirla Porque es súper complicada Solo si quieres coleccionarla En plan Que te hace ilusión tenerla por recolección O porque simplemente es bonita La pillas Si no Yo digo yo que no me va a gustar, ¿eh? O sea De verdad que no es tan buena A no ser que aprendas a utilizarla Ahí podría ser Vale Me he quedado sin munición Pero bueno El caso es que luego subiré un vídeo, chicos De un juego nuevo Y ya me Me decisión Ahí me gusta Así que bueno Lo probaré Miraré cómo es Y eso Bueno, a ver Atentos Y ya mañana subiremos Por supuesto El disparo de los bloques de este juego Que lo voy a grabar todo el mismo día De hecho He oído grabar muchos vídeos, creo Porque hoy se acerca O sea Mañana se acerca el Lost Ark Y también estoy muy viciado Me ha viciado hoy al juego de los zombies ¿Vale? El Daylight Que al fin ya ha terminado el Pokémon Arceus Al haberme pasado el Pokémon Arceus Al máximo O sea Ya me lo he pasado todo Menos la Pokédex al máximo Aunque me faltan muy poquitos Pokémon Como 3 o 4 en cada región Entonces Ya me he pasado el juego entero La historia También he pasado el postgame El epilogo O sea, el último Así que Bueno Ya puedo comenzar el de zombies No iba a comenzar el de zombies todavía Hasta que no me pasara el Pokémon al máximo ¿Sabéis por qué, chicos? Muy sencillo El Pokémon Arceus Me está gustando mucho Me ha gustado muchísimo No me lo esperaba Es el mejor Pokémon que he jugado Siempre De hecho es el mejor Pokémon que he sacado El caso es que No por los gráficos Por supuesto Pero de todas formas Los gráficos de Pokémon nunca han sido buenos Casi todos han sido malos Entonces En eso da igual Pero El caso es que Es el mejor Pokémon y punto, tío Os lo juro En diversión En En spiritual Pokémon Y en toda la historia que tiene Y en todas las cosas que vas entendiendo Porque es el origen de Pokémon O sea, cuando ni siquiera La gente tenía Pokéballs No, no es coña O sea, el Pokémon El argumento de Pokémon nuevo, chicos Es básicamente El origen de todo Cuando no existían casi ni las Pokéballs Solo tenía una región O sea Y ya está Y solo tenía un clan, eh El clan Galaxia Ya está Los demás ni lo tenían Es increíble, macho En serio Mola un montón, tío Pero bueno Vale, hemos ganado una partida Con el arma No está mal A mí el arma me gusta, chicos Pero Es muy complicada Y me he sacado bastantes kills Macho O sea, ni tan mal, ¿no? Venga, va Nivel 44 No, 54 Me han dado un bilerito Me han dejado A comprar armas nuevas Bueno, no está mal Gracias Y vamos para atrás, chicos Vamos al modo Entrenamiento un momentito Que os quiero explicar una cosa del arma El arma está guay, chicos Pero no vayáis a por ella No intentéis conseguirla Porque No, no, no sé si os va a gustar A ver, de aspecto sí De aspecto está muy guay Ah, vale Ahora tendría que subirla O sea, tendría que haber jugado una partida Y luego canjearla Porque ahora no basta mi dinero en subirla Luego no pasa nada A ver Vamos para atrás Vamos aquí Os comento Bueno, lo que está diciendo Aparte de esos chicos Que me ha pasado el Pokémon Y ahora voy a comenzar el de los zombies Y luego ya los Tark Y así A ver, si tú disparas a esta persona ¿Veis cómo la bala va hacia arriba? O sea, tiene caída de bala Porque es una bebida Como una especie de tarro Es un tarro, ¿me entendéis? Tú tendrías que disparar a los pies Para darle la cabeza O incluso Más abajo Para asegurarte el disparo ¿Veis? Más abajo, tío Como la Belivered, por ejemplo O como el arma esa Lanza misiles Que tienes que apuntar abajo Para que ¡pum! Vaya para allá Pues básicamente lo mismo Entonces, si tú no estás acostumbrado A hacer así ¿Vale? Si tú no estás acostumbrado A hacer así A intentar dar a la gente así Apuntando hacia abajo Más de lo normal Pues no te la pilles Va a ser muy complicado En serio, chicos Es una arma complicadita A ver ¡Hombre! Ah, y también se tiene que usar saltando El arma es de saltar O sea, el arma es Esta arma más que nunca Sí que hay que saltar Porque yo siempre me quejo De la gente que salta así Pa, pa, pa Que hace así Y digo, que pesados No, pero en este caso Sí que hay que saltar, chicos Esta arma es mejor así Porque hacer así Y puedes dar O sea Ayudarte un poquito de los saltos Porque os lo juro Que es súper complicada, eh Pero está guapísima, tío A mí me ha gustado mucho, ¿no? Obviamente A mí me ha gustado un montón Así que nada Dejadme en los comentarios Que opináis sobre esta arma Y nos vemos en el próximo vídeo Que será un vídeo De un nuevo juego Que quiero que deis muchos likes Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!